Varias cuestiones que hemos tomado nota para plantear en los ámbitos que correspondan a nivel nacional. Creo que este es un trabajo conjunto, Nación, Provincia, Municipio, como lo expresé durante mi intervención, para ir logrando aquellos acuerdos posibles. Mucho ya se ha hecho, se ha hecho mucho en materia impositiva a partir de los consensos fiscales, se ha hecho mucho en materia de disminución de los costos logísticos, costos de los contenedores para exportación, el uso de los vitrenes, aumento de la capacidad de carga de los puentes, Itacuruzú, Carahuatay, Paranayguazú, entre otras cosas. La construcción de madera, el financiamiento para la construcción de madera, con la misma categoría, digamos, de préstamo que para la construcción tradicional, sin que esto signifique un sobrecosto como era hasta el presente. Bueno, pero obviamente hay muchas cuestiones que hacer. El reclamo de la caída del consumo interno es una realidad. El costo que soportan las industrias electrointensivas en materia de energía es una realidad. Así que cuestiones impositivas, especialmente a nivel provincial, que aquí se señalaron, también es una realidad. Así que son cuestiones que hay que ir trabajando, mejorando, y para eso estamos. Así que yo me voy muy satisfecho de todas las cuestiones que vamos a llevar para poder gestionarlas. Dentro de aquellas cuestiones que se han planteado que corresponden a la órbita nacional, como tema peajes, como tema, bueno, energía, es medio que una pata compartida, retenciones a las exportaciones, digo, ¿qué se puede hacer para gestionar todos esos temas? Sí, vamos a... Yo informé que hay una... Se está trabajando en un proyecto de decreto reglamentario para eximir del tope de los 3 pesos a determinados productos, como por ejemplo la madera en bruto con algún proceso básico, el tabaco también procesado, frutas y hortalizas, entre otros, ¿no? El tema del peaje... Yo voy a presentar un proyecto, ni bien se inician las sesiones ordinarias, para... Estoy totalmente de acuerdo en que se debe buscar alguna salida, que puede ser, por ejemplo, el pagar una sola vez por día, tal como ocurre hace ya mucho tiempo en el puente Chaco-Corrientes. No veo por qué no se pueda eso implementar también, tanto en el peaje de Santa Ana como en el de Colonia Victoria, yo lo voy a propiciar. Así que por eso digo, hay deberes para todos lados, ¿no? Para todos los ámbitos. Yo me voy a ocupar de lo que corresponde al ámbito nacional.